Gracias. Ante todo, quiero manifestar mi agradecimiento a PromPerú. Estoy más que contenta de participar en este tipo de capacitaciones. Estoy acostumbrada a dar charlas y capacitaciones hace ya casi cinco años, pero invitada por PromPerú es todo un galardón. Me siento muy agradecida y también quiero felicitar a la gente de PromPerú por las constantes capacitaciones que brindan a todas las personas interesadas. He tenido también la oportunidad de venir muchas veces como oyente y vaya que se esfuerzan en poder brindar la mayor información posible a las personas interesadas en poder emprender sus proyectos de exportación o incluso a estudiantes que quieren informarse acerca de cualquier tema relacionado a su carrera. Gracias nuevamente. Y bueno, como les comentaba Daniel, vamos a llevar el tema Acuerdos Comerciales con Mayor Impacto en las Exportaciones. Antes de ello, quiero comentarles que en algún momento, hace algunos meses, estuve en algún lugar por ahí tomando un café y vi a dos personas, dos adultos ya, conversando acerca de temas general. Yo estaba sola y bueno, empecé a escuchar un poquito de qué es lo que estaban hablando y empezaron a hablar acerca de cuáles eran los beneficios que les brindaba a las personas de a pie que en nuestro país participara en acuerdos comerciales. Uno de ellos parecía que estaba más enterado que el otro. El otro le llevaba la conversación, incluso desviaba la conversación hacia otro tema, pero la persona que estaba muy informada lo traía nuevamente y le decía yo quiero que tú me digas cuáles son los beneficios que les va a traer a las personas de a pie, como tú, como yo, como cualquier ama de casa, como cualquier estudiante, que el Perú participe en acuerdos comerciales. Y bueno, empezaban a conversar, empezaban a decir cosas que sí, estaban en lo correcto y también a decir cosas que tal vez por falta de información no tenían a la mano. Me pareció muy interesante poder escuchar qué es lo que habla la gente en la calle, en el día a día, qué es lo que hablan acerca de los acuerdos. También tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México este año, en marzo de este año, y conocer mucho de lo que sucede en México. Quise llevar alguna charla por ahí, pero al final no se pudo, pero pude conversar con algunas personas que al igual que yo, están relacionadas al tema de comercio. Y conversamos acerca de las relaciones comerciales que ellos tienen con Estados Unidos. Esta persona me comentaba que para ellos Estados Unidos es su principal socio comercial y que sí ven cuánto les ha beneficiado eso. Vamos a nosotros a hablar acerca de los acuerdos que han tenido más impacto en las exportaciones peruanas. Esta sesión o esta charla la he dividido en cuatro bloques. Primero hablaremos de los antecedentes, luego de los beneficios de los acuerdos comerciales en general. Veremos la red de acuerdos comerciales que tenemos y los principales acuerdos con los resultados de los mismos. Los antecedentes. A partir de la década de los 90, señores, nuestras exportaciones empezaron a crecer y el Perú empezó a abrir sus puertas hacia el comercio. A la par que deseábamos exportar, también deseábamos importar y obtener materias primas a menores costos. No solamente obtención de materias primas, sino obtención de tecnología para la creación de nuevos productos. Nosotros pudimos tener un sistema de preferencia comercial con países como Estados Unidos y países de la Unión Europea. Este tipo de sistemas, si bien es cierto, traían grandes beneficios, eran buenos, no teníamos la seguridad de poder continuar con ellos. Y es sabido por todos nosotros que la incertidumbre, tanto al ser humano como a la empresa, es un tema que le preocupa mucho. Queríamos tener continuidad. Para incrementar nuestras exportaciones, el Perú decidió negociar acuerdos comerciales con países con los que ya venía vendiendo y teníamos buena proyección. Necesitábamos acceder, ofrecer nuestros productos a aquellos consumidores en el extranjero que pudieran apreciarlos y pudieran disfrutar de nuestros productos. Comentemos o hablemos un poquito de qué cosa es un TLC. Un TLC es un acuerdo comercial que vincula dos países, grupos, un grupo con un país, para ceder preferencias arancelarias mutuas. Esto supone la reducción, también supone la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes, pero también al comercio de servicios. Lo que se busca es profundizar la integración económica de los países que se vinculan a través de este TLC. Los TLC también hablan o mencionan o tocan temas como aspectos normativos relacionados al comercio, propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, incluso temas medioambientales, mecanismo de defensa comercial y solución de controversias. Los TLC, a diferencia de lo que teníamos en el pasado, sí tienen un carácter indefinido y permanecen mucho más tiempo, lo cual disminuye la incertidumbre en los exportadores o en cada empresa que quiere vincularse en un proceso de comercio internacional. Es necesario que hablemos acerca del Plan Estratégico Nacional Exportador. Al año siguiente de la creación del Ministerio de Comercio Exterior, se presentó el plan, el llamado PENS 2003-2013. Ese PENS lo que buscaba era fomentar cualquier propuesta que pudiera llegar a favorecer nuestras exportaciones. El PENS 2003-2013 obtuvo más del 80% de su cumplimiento. Finalizado el PENS 2013, tuvimos 17 acuerdos comerciales. Y eso, en realidad, para nosotros, las personas que estamos relacionadas al comercio, eso fue una buena noticia. Actualmente, nosotros tenemos el PENS 2025, las metas al 2025. Pero, ¿por qué tocar este tema del PENS cuando estamos tocando acuerdos comerciales? Uno de los pilares que básicamente tiene, está vinculado con el tema de los acuerdos, es el Pilar 2. Pero hablemos un poquito de cada uno. El Pilar 1, voy a ser breve en este tema, porque solamente quiero mencionar que aquí sí se han hecho esfuerzos importantes para fomentar nuestras exportaciones. En el Pilar 1, tenemos el desarrollo de la oferta exportable, diversificada, competitiva y sostenible. Donde lo que se busca es que nosotros tengamos un, por ejemplo, en esta parte, tenemos los 25, la meta es tener 25 planes estratégicos regionales exportadores. y ellos son unos documentos que tienen mucha información respecto de las regiones y de las fortalezas y posibles productos que de allí se pueden derivar. En el Pilar 2, que es el Pilar que más se relaciona con el tema de los acuerdos comerciales, según yo lo veo, es la diversificación de mercados e internacionalización de la empresa. Señores, una empresa que opera de manera local es una empresa limitada, con un mercado, con un número menor de compradores. Si nosotros podemos obtener o podemos acceder a llegar a otros mercados, nuestras ventas como empresa se incrementan. Pero no solamente basta con tener un país de destino, dos países de destino, tenemos que tener varios, de modo tal que la población a la cual podamos llegar con nuestros productos sean mayores. Para ello, el PENX, la meta del PENX 2025 es que tengamos 27 tratados de libres comercio y podamos acceder a 73 socios comerciales. Con ello, obtendríamos acceso al 98% del mercado en el mundo. Vamos por buen camino. Es como yo lo veo. Asimismo, tenemos, el plan es tener 50 planes de desarrollo de mercado, uno por cada OSEX. ¿Qué son las OSEX? Son oficinas colocadas en otras partes del mundo. Yo escuchaba una entrevista que se le hizo al exministro Ferreiros y él decía ¿de qué vale tener preferencias arancelarias, poder acceder a otros mercados y que nuestros productos lleguen con arancel cero si es que en ese país las personas o las empresas o los consumidores no saben que si compran un producto nuestro es un beneficio para ellos porque tiene una mejor, un precio accesible? Para ello están estas OSEX, ¿no? Parte de sus funciones es poder dar a conocer nuestros productos. Tenemos 350 planes de sucursales y franquicias en el exterior. Luego tenemos el pilar 3 que es la facilitación del comercio. En este pilar lo que se busca es mejorar la cadena logística, mejorar los trámites, la ventanilla única de comercio exterior es el protagonista en este pilar, uno de los grandes aportes que se han dado al comercio exterior peruano. se busca reducir los costos logísticos y la reducción de los costos financieros para el sector exportador. Finalmente, el pilar 4, la generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora. Oficinas regionales de comercio exterior y personas, alumnos, instituciones, instituciones educativas comprometidas con el tema del comercio exterior. en alguna oportunidad también, en el aeropuerto, me encontré con una persona de nacionalidad chilena. Yo me iba a la ciudad de Panamá, conocí a esta persona de nacionalidad chilena y esta persona me dijo, estábamos conversando cuando una persona se encuentra con otra, pues, en cualquier momento y empieza una conversación y me dice, estimada, ¿de dónde eres? Estábamos en el aeropuerto de Panamá. ¿De dónde eres? Ah, del Perú. Y tú, yo soy de Chile, me dice. Oh, qué bien, no tengo el gusto de conocer Chile pronto, pero él me dijo, yo soy taxista, pero, y yo conozco cuál es el valor de nuestras exportaciones. ¿Tú lo conoces? ¿A qué te dedicas? Yo le dije, le comenté que era docente, pero no le dije de qué, cuál era mi especialidad. Y por seguirle, a ver hasta dónde llegaba, le dije que no conocía las cifras de nuestras exportaciones. Y él me dijo, es algo que todos ustedes deberían saber, desde el ama de casa hasta la persona relacionada al tema de comercio, el presidente de tu país, porque el tema del comercio es algo que afecta a todas las personas que están en una nación. Y tiene razón, tiene razón. Más adelante vamos a hablar también de cuáles son los beneficios como personas o como ciudadanos de a pie que nos brinda el comercio exterior, el crecimiento de nuestras exportaciones. Sería muy interesante que cada persona conozca cuál es el valor de nuestras exportaciones, si nuestra balanza comercial es positiva o es negativa, cuáles son las proyecciones, cuánto es lo que queremos llegar a exportar al finalizar el año. esta persona chilena me comentó y me dijo nosotros tenemos más alrededor de 26 acuerdos comerciales firmados y sé que en Colombia tienen alrededor de 15. Estaba muy bien, muy enterada esta persona. Honestamente pienso que tal vez al igual que yo me estaba ocultando cierta información, él me dijo que era taxista. pienso yo que tal vez era una persona que tenía mucha más información, estaba relacionada también al comercio exterior o tal vez tenía una empresa exportadora. Pero es válido, es válido y lo bueno es que conoce y no solamente conoce lo que pasa en su país sino en otras partes del mundo. Entonces para pasar a este tema del PENX es muy interesante este plan que tiene que tenemos y que todos debemos apuntar a llegar y a superar estas metas porque como les digo más adelante vamos a ver cuáles son los beneficios que nos da a nosotros como ciudadanos de a pie o como amas de casa o como taxistas o lo que sea. El PENX prioriza ciertos sectores. ¿Qué sectores son los que se priorizan? Los agronegocios, productos frescos, ahí están los bananos, las mandarinas, las uvas, los arándanos, café, productos pesqueros, congelados, vamos a ver más adelante que estamos vendiendo muchos productos también de este tipo, manufacturas diversas, envases y embalajes, derivados del plástico que estamos vendiendo a Centroamérica también, autopartes, cosméticos, vestimenta, confecciones de algodón y servicios. Recordemos que en el 2018 hemos cerrado nuestras exportaciones de servicios con 7.500 millones y eso es una buena noticia. Aquí vamos a hablar de qué cosa es lo que nos puede, el beneficio que nos puede traer este tema del comercio y también de la firma de acuerdos y tratados. En primer lugar, desarrollo de una oferta exportable competitiva. Nuestros productos no solamente tienen que estar listos y aceptados en el mercado peruano, tienen que cumplir una serie de estándares que estén alineados a mercados tan exigentes como son Europa y Estados Unidos. y la firma de tratados de libre comercio nos obliga como empresas, nos obliga como como este incluso como productores a desarrollar nuestros productos de modo tal que cumplan con ciertos estándares para ser admitidos en otras partes del mundo. Asimismo, ¿qué es lo que trae consigo? ¿Cuál es la importancia? Incremento del tamaño de las empresas. Las empresas deben de crecer para poder acceder a mercados más grandes. Aquí hablamos de la importancia de la asociatividad. Yo recuerdo en alguna vez leían en un caso que había una empresa de confección de prendas y alpaca hace muchos años. Tuvo un producto muy bueno. Se apersonó a una feria en el extranjero. Llegó a esa feria en el extranjero. Presentó sus productos. El producto fue de éxito rotundo, total agrado para el país de destino, pero cuando le piden un volumen interesante de productos, esta empresa no los puede brindar. No tiene la capacidad en volumen ni tampoco la capacidad de gestión para poder atender ese pedido. Esta empresa lo único que hizo y en ese momento estamos hablando de hace muchos años atrás, lo único que hizo en ese momento fue no contestar los correos, no contestar las llamadas, nunca más de este posible cliente solo por el hecho que no podía atender esta empresa lamentablemente, que tenía una interesante propuesta porque brindaba a las personas de bajos recursos una oportunidad de generar sus propios ingresos, tuvo que cerrar, no pudo atender a este cliente y eso es algo que hemos comprendido a través de los años. Sabemos que es necesario poder generar volúmenes importantes al momento de exportar. Creación de empleo a través de la creación y fortalecimiento de pequeñas empresas. Más adelante vamos a ver señores que se han creado muchas empresas a raíz de los tratados de libres comercios. Les voy a explicar también cuáles son los números que tenemos para cada país o para cada bloque con los cuales tenemos acuerdos. Desde hace 10 años en adelante se han creado muchas empresas algunas solo con el fin de exportar y algunas que en el proceso han entendido que es necesario la exportación de lo contrario pueden desaparecer. Entonces firmar un tratado de libre comercio tener un acuerdo con otros países crea empleos crea empleos y crea empresas. A raíz de la creación de estas empresas y de la mayor actividad exportadora es que nosotros podemos obtener empleos de diversos tipos. Estos tratados también reducen barreras arancelarias pero también se preocupan en mencionar o en resolver la reducción de barreras no arancelarias. El firmar un tratado de libre comercio también nos permite competir en igualdad con las empresas de otros países que ya tienen tratados de libre comercio que ya tienen esa ventaja. facilita el flujo de inversión extranjera ¿por qué? Porque ya se genera estabilidad y mejora la competitividad de las empresas porque acceden a otros mercados y podemos acceder a su vez a adquirir otros productos. Si yo quiero producir una prenda de vestir y al momento de producir esa prenda de vestir puedo adicionarle un producto de alta calidad importado pues el final en mi producto final resultará un producto competitivo. La red de acuerdos. Señores, el Perú cuenta actualmente con 19 acuerdos comerciales vigentes. ¿Cuál es el resultado de estos 19 acuerdos que tenemos? Estamos conectados con 53 mercados en tres continentes América, Europa y Asia. El 89% de nuestras exportaciones del 2018 tuvieron como destino los países con los cuales nosotros tenemos tratados de libre comercio con los cuales tenemos acuerdos. El 89 es un número importante. Ellos, estos países representan el 79% del PBI mundial y el 41% de la población mundial. Estos son los acuerdos que nosotros tenemos en vigencia con la comunidad andina de naciones con Estados Unidos, China, con Singapur, con México, con el Mercosur. Recordemos que los países que conforman Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Canadá, Corea del Sur, EFTA, conformados por cuatro países, Cuba, Chile, Tailandia, Japón, Panamá, la Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Honduras y Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico conformado por México, Colombia, Perú y Chile. Los tratados que tenemos son los acuerdos que tenemos firmados Guatemala, Brasil, y la Asociación Transpacífico. Y en negociación con El Salvador, Turquía, la India, Australia e Indonesia. En esta figura les he traído un resumen de los productos que nosotros exportamos por cada uno de los acuerdos que tenemos. lo encontramos desde los países con los cuales tenemos más flujo comercial hasta los que tenemos menos flujo comercial. Como todos sabemos, uno de nuestros principales socios comerciales es China. China, el valor de exportación para el 2018 fue de 13,221 miles de dólares. ¿Esto qué representa? Representa un incremento del 13,7% respecto del año anterior, o sea, el 2017. 13,221 millones de dólares. ¿Qué cosas es lo que nosotros exportamos? ¿Qué cosas es lo que nosotros exportamos? Cobre, zinc, harina de pescado, calamar, potas. Esos son los productos que nosotros exportamos a China. En esta imagen o en esta parte de la explicación, se mencionarán los productos tradicionales y no tradicionales. Más adelante, cuando hablemos de tres principales acuerdos comerciales, nos enfocaremos mucho en los que son los productos no tradicionales y explicaremos también por qué para nosotros son tan importantes el incremento de nuestras exportaciones no tradicionales. Estados Unidos, 7,920 millones, 13.1% positivo respecto del año 2017, productos que exportamos oro, gasolina para automóviles y arándanos. Empiezan a mostrarse ya nuestros productos no tradicionales. para la Unión Europea, 7,238 millones con un 10.8% positivo respecto del año 2017, productos que exportamos cobre sin gas natural licuado y las paltas frescas. Corea del Sur 2,452 millones positivo 14.4% productos que exportamos cobre sin plomo calamar potas. Alianza del Pacífico también positivo más 13.2% respecto del 2017. ¿Qué exportamos? Minerales de molibdeno. Estamos averiguando un poquito qué es el molibdeno y es un producto, un material que sirve para la elaboración de materiales relacionados con el acero. Aceites crudos de petróleo, placas y hojas de plástico y el aceite de palma. Son algunos productos que nosotros exportamos hacia la Alianza del Pacífico. La comunidad andina de naciones positivo también. Si comparamos el 2017 con el 2018 tenemos un incremento de 7.7% y que exportamos hacia la comunidad andina. Plásticos y sus manufacturas, entre ellos preformas, alimentos balanceados para animales, alambres de cobre refinado, aceites para perfumes. Empezamos a ver que ya se combinan aquí muestras de nuestras exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales. Para el caso de Japón hemos superado el 16% de nuestras exportaciones del 2017. Cobre sin plomo, calamar pota, son también los productos que hemos exportado a este destino. La EFTA, aquí hemos tenido una disminución en nuestras exportaciones, 12%, menos 12% respecto al 2017. Pero, ¿cuáles son los productos que aquí exportamos? Bueno, exportamos oro, aceite de pescado, pelo fino, barras de plata. Mercosur, también 1.942 millones de dólares, positivo 7.5% respecto del 2017, productos exportados, cobre, nafta, zinc y algunas prendas de algodón de diferentes tipos, no necesariamente polos de algodón, diferentes prendas de algodón. Para Chile, casi 10, bordeando los 17.2% respecto del 2017, minerales de molibdeno, aceites crudos de petróleo, plásticos y submanufacturas y nuestras paltas frescas. No sé ustedes, pero a mí las paltas me gustan mucho. Canadá. En Canadá hemos tenido una, una, este, un retroceso en nuestras exportaciones, casi 25%, hemos exportado casi menos 25% respecto del 2017. los productos que exportamos allá son oro, plomo, aceite de pescado y prendas. Para México, 5% más en el 2018. Residual 6 son derivados de los combustibles, la páprica, las uvas y los neumáticos. Aquí ya empiezan a aparecer mucho más nuestros productos no tradicionales. Panamá. En Panamá es muy representativo nuestro retroceso en cuanto a nuestras exportaciones. Solo hemos exportado 242 millones en el 2018. Esto significa un 74% menos de exportaciones si lo comparamos con el 2017. ¿Qué productos exportamos allá? Residual 6, nafta, uvas y bananos. Tailandia, 125 millones de dólares más 12.1% que productos exportamos zinc, pota, uvas, minerales del molibdeno. Para Costa Rica, estamos por ahí en nuestras exportaciones. Hemos exportado 67 millones nuestros productos cuyo destino son Costa Rica, plásticos y sus manufacturas, la palta, las prendas y los productos farmacéuticos. En el caso de Honduras, 28% positivo respecto del 2017 que exportamos alimentos balanceados para animales, plásticos y sus manufacturas y galletas dulces. en el caso de Venezuela hemos disminuido 44.6% exportamos mucho alimento balanceado y alambre de cobre refinado. En el caso de Cuba, 12 millones hemos incrementado un 15% de nuestras exportaciones del 2018 respecto del 2017, exportamos carburreactores y carnes de pescado. Finalmente, para Singapur solamente hemos llegado con 10 millones de dólares, lo que representa un retroceso del 80%, casi 81% respecto del 2017 y lo que exportamos ahí son frutas, calzados y prendas. Vamos a concentrarnos en tres acuerdos comerciales. los que nos han supuesto lo que nos suponen mayor crecimiento en nuestras exportaciones. Empezamos por China. El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China entró en vigencia en el 2010. es desde, si comparamos nuestras exportaciones del 2010 con las exportaciones del 2018, nuestras exportaciones han incrementado en un 120%. ¿Qué productos son los que nosotros exportamos a China? Aparte de los minerales, he querido representar en esta lámina más que todos nuestros productos no tradicionales. Las uvas, la pota, los arándanos y las paltas frescas. Nosotros conocemos que exportamos muchos minerales a China, pero vamos a concentrarnos un poquito más en nuestros productos no tradicionales. Un producto no tradicional por definición es aquel producto el cual se aleja más, cuanto más se aleja a este, es el producto que más se aleja al origen de un bien. Por ejemplo, si estamos hablando de pescado, pescado, si queremos alejarlo más o manufacturarlo mucho más, bueno, podemos conseguir más adelante una conserva de pescado. Entonces, es un producto tradicional, es aquel producto que dentro de su proceso, ¿por qué es tan importante nuestros productos no tradicionales? porque dentro de su proceso han intervenido personas y esas personas que han intervenido han intervenido con su trabajo. Ese trabajo significa para esas personas bienestar y no solamente para esas personas sino para su familia. Asimismo, para nosotros representa un producto que nosotros podemos ofrecer al extranjero con un valor mucho mayor a que si exportáramos solamente pescado. por ejemplo, entonces, es para nosotros y para el país de interés que nuestras exportaciones no tradicionales se incrementen. Las exportaciones peruanas a China crecieron del 2000, si comparamos el 2010 con el 2018 en el 2010 exportamos 5.436 millones y en el 2018 llegamos a 13.221 millones lo que quiere decir que nuestras exportaciones han crecido. Las importaciones también crecieron, prácticamente se duplicaron. es de conocimiento de nosotros que China es un país muy interesante donde nosotros podemos adquirir productos no necesariamente baratos, productos ya de alta calidad. Tengo la suerte de interactuar con muchas personas, con muchas personas, tantas personas que a veces ya pierdo la cuenta y muchas de esas personas cuando hablamos de los productos chinos todavía existe el chip de que el producto chino es malo pero también somos conscientes de que eso está cambiando. Muchos de los productos o parte de los productos que nosotros tenemos son productos chinos o de fabricación china. entonces el producto chino ya no tiene por qué significar o ser o representar un producto de mala calidad. Entonces el tratado de libre comercio entre Perú y China nos ha traído beneficios, claro que sí. ¿Cuáles serían en todo caso esas ventajas que tenemos con China? nos permite estrechar relaciones comerciales con un país que tiene 1.392 millones de personas. Es el mercado más grande del mundo. nosotros podemos acceder a ese mercado gracias a este tratado de libre comercio. Ofreciéndole nuestros productos básicamente nos interesa mucho vender a China productos relacionados a la agroexportación metalmecánica, textiles. permite mejor acceso a un mercado con una gran demanda de bienes de consumo, materias primas, bienes intermedio y bienes de capital. Hasta el momento todavía nosotros seguimos siendo un importante socio comercial con la China representados en nuestros productos no tradicionales. Seamos honestos, pero eso no quiere decir que no podamos potenciar o seguir incrementando nuestras exportaciones no tradicionales. También ha servido para que gracias a este tratado de libre comercio nosotros podamos tener un marco legal previsible y claro para poder replicarlo con otras naciones en otros a través de otros acuerdos en otras partes del mundo. Hablemos del acuerdo de promoción comercial del Perú y Estados Unidos. Este acuerdo entró en vigencia en el año 2009. Aproximadamente se demoró en poder obtenerlo entre negociaciones y todo eso alrededor de casi siete años. Es uno de los tratados comerciales que nosotros tenemos, uno de los acuerdos más importantes. El intercambio comercial, si comparamos el 2009, cuando entró en vigencia el tratado de libre comercio y el año 2018, vemos que nuestras exportaciones han crecido un 93.1% el intercambio comercial, perdón, nuestro intercambio comercial. Recordemos que el intercambio comercial es la suma de nuestras exportaciones más nuestras importaciones. Exportaciones más importaciones. las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos, si comparamos el mismo año en que entró en vigencia el TLC con el año 2018, vemos que casi hemos duplicado nuestras exportaciones. Exportábamos en el 2009, 4.771 millones y en el 2018, 7.920 millones. Las importaciones también crecieron, también se duplicaron. En el 2009, 4.077 millones y en el 2018, 9.169 millones. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas de tener un TLC con Estados Unidos? Brinda acceso preferencial y permanente a nuestras exportaciones. Promueve la exportación de lo que nosotros queremos fomentar mucho, las manufacturas y servicios también, estos servicios con valor agregado. El TLC con Estados Unidos nos permitió establecer reglas que se pueden tomar como permanentes para el comercio de bienes y servicios. Brinda al consumidor acceso a productos baratos y de mayor calidad. asimismo nosotros podemos obtener productos de Estados Unidos y ellos pueden acceder a nuestros productos con valor agregado los cuales ya hemos mencionado antes incrementan el trabajo ¿no? la formulación de puestos de trabajo. Dinamiza los flujos de inversión privada propicia el desarrollo de las economías de escala las empresas necesitan o pueden ya no solamente entender un mercado local pequeño cuyos costos fijos van a ser altos ahora pueden reducir sus costos fijos generando volumen y ese volumen colocándolo en mercados extranjeros un mercado interesante Estados Unidos ayuda a consolidar reformas internas importantes para el país hablemos del acuerdo entre Perú y la Unión Europea esto entró en vigencia en el 2013 señores y si comparamos el año en el que entró en vigencia y el 2018 este ha tenido una disminución del 1.3% las exportaciones peruanas a la Unión Europea crecieron una pequeña porción y las importaciones se han disminuido en una fracción ¿qué productos nosotros exportamos productos no tradicionales exportamos a la Unión Europea? Cabe mencionar en este momento que la Unión Europea es un mercado muy interesante para nosotros un mercado muy grande y nuestros principales países de destino son España Países Bajos y Alemania ellos son y si hablamos de España y Países Bajos solo ellos representan casi el 60% de nuestras exportaciones a la Unión Europea ¿qué productos exportamos? Paltas frescas café uvas arándanos ¿cuáles son los beneficios? pues podemos obtener con este tratado de libre comercio acceso a 500 millones de personas aproximadamente el PBI per cápita es superior a los 34 mil dólares anuales son 27 los países que conforman la Unión Europea y son uno de nuestros principales mercados de destino y por ende uno de nuestros principales socios comerciales la diversidad de productos que tenemos nosotros y que pueden ser colocados en la Unión Europea nos ofrecen una oportunidad interesante para seguir creciendo en algunos sectores de nuestro país ofrece una mayor oportunidad para los sectores no tradicionales a través de nuestros productos agrícolas las mayores exportaciones peruanas al mercado europeo generan más puestos de trabajo porque ellos aceptan de muy buena gana nuestros productos con valor agregado se diversifica nuestra oferta exportable y hay un mayor dinamismo en nuestra economía veamos algunos resultados para verlo ya de manera general cuáles son los resultados en el 2018 señores es de conocimiento de todos nosotros que las exportaciones en el 2018 alcanzaron un récord histórico esto representó el 7.7% más de las exportaciones del 2017 hemos exportado 47.709 millones de dólares en el 2018 como hablemos ahora de las exportaciones no tradicionales señores el 89% de nuestras exportaciones tuvieron como destino los países o bloques con los cuales nosotros tenemos acuerdos o tratados de libre comercio casi el 90% de todas nuestras exportaciones de productos no tradicionales tuvieron como destino estos países que nos han abierto las puertas y con los cuales hemos estrechado relaciones comerciales a través de un tratado si comparamos nuestras exportaciones no tradicionales del 2017 con las del 2018 tendremos un incremento de 12.8% casi 13% Los principales destinos de las exportaciones no tradicionales Estados Unidos Estados Unidos si solamente observamos nuestras exportaciones no tradicionales son es Estados Unidos el mayor el país que mejor recepción tiene nuestros productos no tradicionales le sigue Países Bajos también tenemos Ecuador Chile España y Colombia estos son resultados del 2018 de las 7.518 empresas exportadoras de productos no tradicionales el 97% son micro pequeña y medianas empresas entonces tu estimado exportador tu estimado persona que quiere poner su empresa para exportar te puedo comentar que gracias a los tratados de libre comercio se han podido crear más empresas y te puedo decir que el 97% de nuestras exportaciones no tradicionales las han realizado estas empresas pequeñas micro y medianas empresas eso es un tema muy interesante de conocer que regiones en el 2018 esto me parece una información importante porque yo sé que esa transmisión pueden o la están mirando en todas partes del Perú entonces quiero informarles a las personas de Piura Ica La Libertad Lambayeque Ancash Tacna y San Martín que el 2018 fue uno de los fue el año en el cuales tuvieron la oportunidad de mostrar su capacidad exportadora y de presentar sus mejores productos hacia el mundo esto es una buena noticia esto es algo que nos alienta esto es algo que es un dato motivador entonces no necesitamos que no solamente estas regiones se dinamicen a través de las exportaciones sino todas las demás ok si lo vemos en conjunto nuestras exportaciones sectoriales no tradicionales están representadas por el agro que productos señores son los que mejor recepción tienen en el mundo las uvas la palta el mango arándanos espárragos frescos hemos exportado 5.860 millones de dólares hemos incrementado en casi 15% nuestras exportaciones del 2018 respecto de las del 2017 en exportaciones relacionadas al agro en la pesca estamos exportando pota cruda congelada pota precocida congelada conchas conchas de abanico perico congelado colas de langostinos interesante ¿no? más hemos superado en 25% casi 26% nuestras exportaciones en este rubro si comparamos el 2018 con el 2017 las exportaciones sectoriales no tradicionales las exportaciones sectoriales no tradicionales tenemos el textil y confecciones hemos superado 10% o hemos incrementado en 10% nuestras exportaciones ¿qué cosas en este sector o qué productos son los que estamos exportando más? los t-shirts de algodón camisas de algodón cardigans de algodón hilados de alpaca prendas para bebés en el en el sector manufacturas diversas tenemos también un incremento de 7% y en este y en este sector estamos exportando alambres de cobre pisos cerámicos películas de polipropileno vidrios para parabrisas empaques flexibles interesante ¿no? antes de terminar quiero también comentarles unos datos muy importantes que yo sé que les van a que les van a que les van a interesar para el caso de Estados Unidos señores nosotros tenemos desde la creación desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio de Estados Unidos hasta el año 2017 se crearon 1.279 nuevos productos nuevos productos y se crearon 5.372 empresas nuevas empresas nuevas empresas algunas nacieron solamente para exportar y otras que del mercado local empezaron a incrementar su interés en la exportación no es poco este número 5.372 nuevas empresas desde el 2009 hasta el 2017 1.279 nuevos productos esto representa el 98% de nuestros productos no tradicionales o sea que que cosa quiero decir a raíz del tratado de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos hasta el 2017 el 98% de empresas que exportaron fueron nuevas empresas fueron nuevos productos que que rubros están involucrados aquí en Estados Unidos el metal mecánico el químico y el textil si hablamos de China en el caso de China desde el 2010 hasta el 2017 se crearon 548 nuevos productos 548 nuevos productos y 1.083 nuevas empresas 1.083 nuevas empresas para exportar a China ¿qué productos se encuentran relacionados aquí? el metal mecánico el textil el químico y el agropecuario de las empresas de las empresas que se crearon de estos nuevos productos que se crearon de toda nuestra exportación no tradicional enviada hacia China el 95.6% son son productos no tradicionales o sea ¿qué cosa quiere decir? a través de este tratado de este acuerdo a través de este acuerdo se crean más de 500 empresas perdón se crean más de 500 nuevos productos se crean más de 1.000 empresas y estas exportan un 95.6% de productos no tradicionales para el caso de este tengo acá también otros datos por ejemplo en el caso de Chile es muy interesante porque en el caso de Chile se han creado 3.638 nuevas empresas para exportar 3.638 nuevas empresas Chile también en el caso de Chile a pesar de que no lo hemos considerado en esta ponencia como uno de nuestros principales socios comerciales si es bueno mencionar esto que es el segundo país en el cual más empresas se han creado desde la firma desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Chile hasta el 2017 en el caso de la Unión Europea tenemos 682 nuevos productos 682 nuevos productos 2.245 nuevas empresas 2.245 nada despreciable estas empresas han exportado 98% de todos nuestros productos no tradicionales cuyo destino tiene la Unión Europea que sectores se han visto beneficiados aquí o que sectores están involucrados aquí el sector metal mecánico químico y el sector textil nosotros y con esto termino queremos fomentar nuestras exportaciones queremos crecer en nuestras exportaciones de metal mecánica químico y textiles pero también necesitamos crecer en la exportación de servicios a eso es lo que apuntamos esperemos que este año podamos cumplir la meta de exportar o superemos los 52 mil o 54 mil millones de dólares esperemos que así sea sea que así que así